Miren, el que no vaya al censo no quiere subsidio en la gasolina, eso es sencillito. Yo tengo dólares con que pagar mi gasolina, yo tengo petro, tengo plata, bastante para pagar la gasolina, no me importa. No vaya, no vaya, no vaya. Se le respeta su derecho, ¿ah? Se le respeta su derecho. Después no chille cuando tenga que echar gasolina y llegue el compañero que sí fue a registrar su carrito, no sé, cayó el cuento que se lo iban a entregar Dios dado, y va a echar gasolina con su carnet de la pata, chachá, gasolina subsidiada. Después no chille.